¡Suscríbete al canal! Neurosis y ánimo en nuestro episodio número 64. Vámonos con los avisos parroquiales. Ya están las gorras de Neurosis y ánimo. Copia a NWA. Atrás dicen Neurosis y ánimo. Entrenle. Las de Valentín Elizalde me equivoqué. Todavía no están disponibles, pero va a ir el batch de 100. Y ya son las últimas. Me voy rapidísimo con fechas. El 4 voy a estar en Tecate Bajío, haciendo stand-up comedy, rifándome a la misma hora que Snow the Product. Entonces, por favor, vayan. El día 11 estoy en Guadalajara con el Cojo Feliz, en el Teatro Galerías, que ya me dijeron que va muy chido. La venta de boletos, así que aprensúrense. El 16 estoy en la Ciudad de México para presentar los 10 años con el Cojo Feliz. El día 18 tengo Richie & Friends, que no mamen los invitados. Ya saben que no se los puedo decir, pero les juro que si no van, se van a arrepentir, pero sabroso, porque son nombres chanchos. Les recuerdo que en el pasado estuvo Franco Escamilla, Alex Fernández, Carla Camacho, Maunieto, Ray Contreras, su servidor. Y Yopsy. Y Yopsy. Y Hugo DJ todo el tiempo, el niño de Kid. Entonces, de verdad les recomiendo este evento, porque sobre todo es una celebración de amistades haciendo stand-up comedy. Hagan su posada ahí. Exacto, hagan su posada ahí. Y finalmente, ya la última fecha del año, son los 10 años con el Cojo Feliz en Monterrey. Compren sus boletos, compren su merch de Neurosis y Ánimo. Aprovechen, regálenla de Navidad. Y les aviso cuando salen a la venta las playeras de Valentín Lissada, el licenciado en Derecho, que ahora sí ya son las últimas de las últimas. Y corran por sus gorras de estas, porque ¿cuántas hay disponibles? Son 100. 100, nada más. Cámara, comencemos. Bueno, 98, contando las que están aquí. Vamos con el intro. ¿Quién hizo el intro? ¿Pablo Milanes? ¡Guau! Me habló el otro día mi hijo, me da chance. ¿Todavía vive Pablo Milanes? Creo que sí, ¿no? ¿Sabes que mi jefa es como muy fan de...? Bueno, fue en sus años adolescentes, como tu servidor que se puso a leer sobre anarquismo, etc. Es cubano él, ¿no? Ajá. Mi mamá se volvió acá como rojilla, entonces escuchaba acá Trova Popular y leía sobre eso y la chica. Entonces, pues yo sí que estoy escuchando algunas de Pablo Milanes. Y como de toda esa época de protesta. O sea, cuando Carlos Vallarta explicó lo de Chespirito y Víctor Jara, yo fui como de, ¡ah! Yo conozco esa historia. Yo la conozco. Ajá. Sí, yo sabía eso gracias a mi mamá y a The Clash. Todo idiota. Todo idiota. Vallarta leyendo libros y yo, yo me informé con la rola de The Clash y con la de Pablo Milanés. ¿De qué nada? De golpe a golpe, verso a verso. ¿No? Sí, sí, sí. Sí la conozco, pero no me la sé. La he escuchado. Esca del Cantares de, fíjate, Juan Manuel Serrat. Uh, mi mamá muy fan de Juan Manuel Serrat. Toda esta ola, ¿no? También Joaquín Sabina. Todo eso le mama a mi jefa. Le mama a mi jefa. Le fascina. Ese es su pedo. ¿Sí? Ay, Juan Manuel Serrat. Ah, el de cada loco con su tema de Don Manuel Serrat. Fascina. En fin, comencemos. Traeas el tema, ¿no? El arbolito, ¿cuándo? Ajá. El arbolito, ¿cuándo? O sea, porque hay gente que he visto que ya desde hace como tres semanas ya puso su arbolito. Lo que pasa es que, mira, estamos hablando esto del 30 de noviembre. Eso está bien. Antes se supone que se ponía como señal de... Ahí te va. A ver. ¿Te acuerdas que ahí el otro día andábamos en la caca? Ahí van los datos. Los datos. Ahí te van los datos. Yo crecí en una familia donde se coloca la corona de Adviento, que es una tradición alemana, al igual que la del arbolito de Navidad. Chinguénme, mentenme la mano en los comentarios si no es así. Y entonces, cada semana se va a prender en una vela de la corona de Adviento. Pero se pone a la par de la primer... A la par de la primer... De cuando colocas la corona. Entonces debe ser aproximadamente como unas cuatro semanas antes de Navidad. Como estos ya serían los correctos. ¡Pero qué divertido, güey! ¡Qué divertido! Yo sí soy un hater del arbolito porque en mi casa, y lo platico en el especial de Navidad, un madrazo especial. Lo platico en el especial... ¿De qué te ríes, Domingo? ¿De qué te estás riendo, Domingo? ¿Cómo se llama? No era algo divertido. Era algo para cuando fuera la pinche cena o lo que fuera que tuviéramos, y era un momento de tensión, güey. La huevona de mi hermana, te amo con todo mi corazón. Te adoro. Eres una de las personas más valiosas en el universo para mí. Pero la pinche huevona le cagaba poner el árbol. Entonces no lo ponía. Y a mí me emputaba mucho. Porque yo ya necesitaba poner el árbol para poner mi carta, güey. Acuérdate que a mí no me daban... Yo no tenía recursos económicos, güey. Te urgía poner para qué. No tenía energía ya poder obtener algo, güey. Para que sepa Nación de Ibalabala. Santa, tráeme este pinche disco de Pink Floyd y 100 pesos, güey. Ya. Por favor, güey. Y mi jefe se ponía de malas. Y ahí viene eso del show de... ¡Faltan esferas ahí! De que papá es la ventana. ¡Por eso! ¡El arbolito de la calle! Y entonces se volvió una experiencia amarga ponerlo. Y quitarlo es peor. Entonces durante muchos años lo satanicé. Ahorita que pusiste lo de un disco, yo una vez pedí un disco de Sasha. Un DJ. Y me traje uno de Sasha Chocón. Es lo que también digo en el especial. Que creces y aprendes. Te das cuenta. Lo estaba platicando todavía con tu sobrina, ¿no? Porque... Que si ya sabe, que si no sabe. Porque su mamá dijo, es que se acaba de enterar. Y ella dijo, ya sabía. Yo ya sabía desde hace mucho. Y me volteé y le dije, claro. Y te hiciste güey. Porque si no, te iba a dejar de traer. Y es el momento en el que se vuelven específicas las cartas. Claro. Es ese momento en el que la carta se vuelve más específica. El Rodrigo idiota, el que no sabe completar el caminito. Vean el episodio anterior en el Neurociánimo. Estuvo fantástico. Ese Rodrigo también así. Dame un disco de Sasha. También se la mamaron tus padres. Sí, como que también... Oye, pide un disco de Sasha. ¿Y qué le dan el de Sasha? Sacó, güey. Sacó, güey. ¿Qué han escuchado? Chavo, ahorita, güey. Güey, ¿qué hiciste con esa mierda? No, pues lo fuimos a cambiar. Ah, ¿lo fuiste a cambiar? Sí, se lo dio a mi papá. Le dije, oye... Pero tú... Pero era santa. O sea, tú también ya sabes. Tú también ya sabías. Ya. Entonces ya era como el elefante en la habitación. Yo tengo una primita que de repente pide como salud para toda mi familia. Y en el momento en que se entere va a ser como, no, quiero un PlayStation o algo. Salud. Chequipi. Exactamente. Che, familia hippie. Los Aceves son una bola de hippies. No, no, los Aceves no. Los López. Oye, eh... Los López, no te confundo. ¿Descubriste alguna vez tus juguetes o algo? No, lo he explicado varias veces, me parece. Lo que sucedió fue que yo iba rumbo a Navidad y estaba muy joven. La verdad es que... Mira, no te voy a decir que soy una persona brillante porque no lo soy. Soy un imbécil para muchas cosas. Pero siempre esta chingadera se ha mantenido fraguando preguntas. Siempre está hilando chingaderas para bien y para mal. Porque a veces estoy hilando cada idiotez. Y entonces una vez me puse a hilar. Porque ese niño se acaba de acercar a pedirnos dinero el 24 de diciembre. Ah, sí, sí. Cuando podríamos, o sea, podría pedirle lo que sea a Santa Claus, güey, ¿no? O sea, Santa Claus trae todo. A mí de repente me trae juguetes porque a este güey no le trae ropa y una casa de campaña, aunque sea. Le pregunté a mi papá, papá, ¿por qué este niño Santa Claus no le trae? Me dijo, porque no comen y se la pasan drogando si eso no le gusta a Santa. No, no es cierto. Lo conté mal, lo conté mal. El chiste original es mi papá incómodo diciendo eso. El chiste original es así. No, porque estuvieron hace rato inhalando los estolios y eso no le gusta a Santa. En fin, a partir de... No es cierto, no me supo qué responder. Como que, no, es que no tienen dirección. No, entonces Santa no sabía dónde llegar. Una pendejada. Sí, se inventaron algo. Y pues me quedé preguntando. Ya le había hecho yo unas preguntas antes en la carta. Y dije, a ver, pues voy a ver qué pedo. A ver, a ver, a ver qué onda. Entonces, sí, fue como los cinco o seis años que lo... Lo descubrí. Que lo descubrí y me acosté en mi cama. Intenté llorar, pero no me salió el llanto. Y dije, bueno, ni pedo. En mi casa un día dejaron todos los juguetes de muchos primos. Y así cachaste. No, te digo que yo escuché los ruidos. Salí y estaban mis papás cogiendo en la sala. ¡Cierra la puerta! Ay, güey, perdón. Te dejaron un condón, ¿no? No, salí. De lo que te trajeron. No, salí y mi papá estaba así, asustadísimo. Así que, regrésate que no va a venir. Y ya, como que vi todo al fondo y pude confirmar mi teoría. Y dije, no voy a hacer de esos mierdas que le dicen a otros niños. Esto. Ya llegaron mis primos bien verguita a decirmelo. Y yo, ah, neta. Bézines, yo lo sabía desde hace como cuatro años. Sí, ya muchos les dije, probablemente no te vayan a traer eso, viejo. No lo vi, no lo vi, güey. No lo vi, viejo. ¿Tú fuiste a avisar? ¿Es este idiota? ¿Viste los juguetes? Sí. Y dijiste, voy a avisarles. Viejos. ¿Qué creen? Encontré todo. Encontré el estas, carnal. Y no es. El Nintendo 65 primero es un pendejo porque no existe, güey. Ni santa lo tiene. Sí, pero varios primos me dijeron, oye, ¿viste esto? Porque yo sí vi los míos. Y dije, güey, yo sí estoy completo. Ay, es que mi mamá va a imaginarme a Rodrigo Gordito Chiquito. Así. Aparte lo tenían como, arriba del departamento tenían como, donde guardas herramientas y todas estas cosas. Ese es otro tema con la clase baja y la clase media baja. No hay mucho lugar donde esconder los regalos, güey. O sea. Donde estaba la lavadora y todo, güey. Una chingadera. Ahí estaba todo como con llave. Pero yo sabría, yo sí sabía abrir ese cajón, güey. Que mi papá guardaba cosas. Pero pues lo abría para sacar herramientas o cosas que necesitaba. Y ya lo abrí. Herramientas, ¿qué estás haciendo? Siempre fui de hacer cositas. Perdón, ¿qué cositas? No sé, me gustaba. Por ejemplo, me pagaban por pintar toda la herrería de la casa. Ah, ya, ya, ya. Como niño hiperactivo, mejor que no esté haciendo. Mejor que no queme cosas. Mejor que haga algo productivo. Hacer algo, ¿me entiendes? Y... Lo abrí sin querer y vi todo esto. Y dije, guau. Fui y se lo conté a mi primo que vivía enfrente. Y dije, güey, acá voy a encontrar este pedo. ¿Viste esto? La neta, vi los míos. Vi esto, esto, esto. Pero la neta, en ese entonces habían pedido el... ¿Se acuerdan del Pro Action? ¿Tú sí te acuerdas de ese juego? De unos juguetitos que les... ¡Ah, pinche mierda! Como un tapetito que dice que acá ha pasado hacia el balón verguísimo. Hay una basura. Sí. Una completa basura. No, no te tocó porque, o sea, ya tocó como cosas más tecnológicas. A nosotros nos tocó ese engaño de la televisión. Sí. Se supone que le picabas la cabeza a un jugador y se hace un pase automático a otro jugador. O sea, era como jugar. Un cagadero. Un cagadero. Y... No estaba, pero sí había un futbolito. Y dijiste, bueno. A falta de Pro Action, futbolito, ¿no? Te llevaron un futbolito. Empecé su break. De su Pro Action. Creo que a la larga estábamos con un futbolito. Sí, realmente creo que sí estaba. Chance el papá hizo la evaluación, pero papá no él. Y dijo así como... Es una basura, güey. Pero en fin, el arbolito cuando. Cuando quieras. Cuando quieras. El arbolito cuando quieras. Lo que te haga feliz cuando quieras. En serio eso. Caliente aunque se burle la gente. Chingada madre. Puedes parecer oso polar. Pero mientras no tengas pinches frío. Estate cómodo, güey. Entonces que se burlen de ti porque traes mil capas de chamarras. Caliente aunque se burle la gente. Lo mismo con el árbol de Navidad. Lo mismo si te quieres poner unas botas y un sombrero vaquero. Lo mismo es que te valga verga un chingo porque te vas a divertir más. Y vas a encontrar gente de tu propio grupo de locura. Que te puede decir, oye, eso está chido, güey. Y vas a poder conectar más. Y si vives con el pinche miedo al que irán, güey. No te vas a divertir nada. Ahí es lo que le respeta un chingo al Mau Nieto. Mau Nieto hace su vida como es. Y vale verga. O sea, el güey hace lo que se le da la gana cuando lo que se le da la gana. Este, comparte sus pensamientos. No tiene pinches pelos en la lengua. Y se está divirtiendo todo el tiempo. Y es un güey que traía como plan poner un arbolito todo el año y decorarlo conforme a la época. El imbécil ya no lo hizo. No sé por qué. Porque a mí se me hacía una fantástica idea. Entonces, en mi opinión, el arbolito y todo lo demás es cuando quieras, güey. Mientras no estés fregando a los demás, diviértete. Haz lo que sea. Sea un niñote. Porque esos momentitos son una pinche joya. Y yo he visto a este Bart Simpson justo hacer ese tipo de cosas. Justo divertirte por cosas pequeñas, güey. Ahorita lo único que debemos comprar en Navidad es un Grinch. No suena tan divertido, güey. Está bien cagado porque está en orden. No suena tan divertido, güey. Pero en cualquier cosa busca esa autenticidad. Y al menos muchas personas son respetadas o queridas por esa autenticidad. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy popular y con el que muchos se pueden identificar. Que es Billie Eilish. ¿Por qué Billie Eilish ha llamado tanto la atención de tantas personas? Porque es como es. Y es el producto que es y cuando quiera es lo que es la morra. Y eso la gente lo descubre y lo hemos platicado aquí antes. La gente nota cuando algo es real y cuando dices esta persona me está queriendo hacer a la mamada. ¿Y por qué no aguantas? No aguantas, exacto. O sea, si no eres real, güey, va a llegar un momento en donde ya no vas a poder ser esa persona. Se cae el teatrito. Exacto. Se cae el teatrito. Y se lo aprendí a los Beastie Boys desde hace un chingo. Sea auténtico contigo mismo y va a ser el mayor nivel de autenticidad que vas a poder tener para todas las personas. Porque vas a estarte reconociendo a ti mismo como persona auténtica. Vas a ser el primero en reconocerte así. Y por ende los demás te van a reconocer así. Y eso pasa a mi tema cursi del día. Que es la inspiración que dejó Billie Eilish. Pero obviamente mucha gente no está metida en el mundo de la moda. No puedo decir que sea una persona metida en el mundo de la moda. Simplemente aprecio cuando algo está cool. Están chidos unos tenis, lo que sea. Lo mismo, si te gusta, póntelo a la chingada. Lo que logró Virgil habló en corto, para no ser ese dondas. Porque ese es bien dondas ponerse a hablar mil años de esto. Reinventó la moda en una época moderna antes de cumplir 40 años. Lamentablemente murió a los 41 años. Pero antes de los 40 años hizo, revolucionó la moda. Tanto para Nike, como para Louis Vuitton. Como para las demás colaboraciones que hizo. Y la marca Off-White en su momento ha sido reconocida como la mejor marca que existe. Y eso es el legado que dejó. Además de un chido de gente que lo respeta y admira. Pero por lo que quiero mencionarlo específicamente. Es porque cuando vi todos los posteos de las personas. Era la constancia de hablar de dos cosas. Lo mucho que lo respetaban. Y lo mucho que se sentían respetados por él siempre. Y se me quedó como plasmado aquí. Que ese es el estilo de vida que tienes que lograr hacer. Probablemente no puedas tener una balanza tan pesada. Porque estamos hablando de una persona que es muy única. Y si hay personas que nacen con talentos muy únicos. Se dedican a desarrollarlos. Y son personas únicas y son genios. Por eso se les llama genios. Porque hacen cosas que son únicas en su clase. Y trascienden. Y trascienden en cultura popular. Y trascienden a través de los años. Y se quedan plasmados en la historia. Pero poder dejar no solo eso. Sino una marca amorosa en los corazones de la gente. Que fue siempre que le presenté a una idea. Me apoyó en ella. Y siempre estuvo ahí para sentirse orgulloso de mí. Cuando empezaba a hacerlo. Cuando lo lograba y cuando trascendía. Y a la par. Él lograba eso en nosotros. Que era causar una admiración. Porque era una persona que jamás hablaba de esos proyectos. Pero cuando soltaba un proyecto. Hacía que él le explotara la cabeza al mundo. Llámese la famosísima colaboración de los 10 de Nike. Que es esta petición que le hace Nike en un inicio. Para que haga 5 Virgil y 5 otro diseñador. Virgil decide entregar 10 diseños. Y le dicen a otro diseñador con la pena. Nos vamos a ir con los 10 de Virgil. Que ahora deben estar elevadísimos los precios. Pero me llamó muchísimo la atención eso. ¿Cómo puedes lograr que las personas se sientan orgullosas de ti? Y hacer que las personas se sientan orgullosas de sí misma. Por sus logros todo el tiempo. Y me parece una manera hermosa de ver la vida. Porque es echarte porras a ti. Echarle porras a todo. Y entonces la gente que está a tu alrededor. Tu familia, tus amigos, etc. Van a admirarte. Pero sobre todo cuando estén alrededor de ti. Se van a sentir contentos. Y se van a sentir felices. Porque tú también fuiste algo que provocó inspiración en ellos. Para que se sintieran felices. O se sintieran con el ánimo de hacer cosas. Que de cierta manera trascendieran. En un círculo grande o en un círculo pequeño. Recuerden eso. Tú puedes trascender en tu familia. En tu círculo social. En tu colonia. En donde te sea posible. Y a tu alcance. Tú puedes trascender de esas dos maneras. Que este fin de semana se me quedaron muy presentes. Y es mostrando con acciones chingonas. Cómo puedes lograr cambios. Y mostrándome ante tu apoyo. El positivismo. Felicidad y realidad. Que la gente a tu alrededor pueda provocar cambios. Y qué chingón, güey. Olvida que estén hablando de ti cuando te mueras sobre eso. Simplemente el poder haber hecho sentir a alguien algo en un momento. De eso se trata todo. Es lo que menciona Risa en el Tao of the Wu. Del Wutan Clan. Que es. La gente te va a recordar por lo que les hiciste sentir. Punto. Puede que olviden el tenis que hiciste. Puede que olviden la frase que dijiste. Puede que olviden la ruida. Pero lo que jamás van a olvidar fue el momento en el que los hiciste sentir algo. Y el mejor ejemplo es el futbolista. Por eso todos amamos a Luis Hernández. Porque nos hizo sentir algo en un momento. Es como valorar el éxito, ¿no? No tanto el éxito propio, sino también. Saber valorar el éxito de los demás. Ajeno, güey. O sea, si estás teniendo éxito, muchas veces la gente somos muy egoístas. Y probablemente de repente no llegas y das esa palmadita al güey que se la merece. ¿Sí me entiendes? Que, pues, pobre estúpido de ti, ¿no? Porque si no estás dando esa palmada, es... Es envidia, ¿no? Es envidia y eres un frustrado. Porque entonces ni siquiera te da gusto el éxito ajeno. Entonces, chale, ¿pa' qué estás aquí, güey? ¿A qué vas a dedicar tu tiempo? ¿A hablar mal de esa persona? Lo que comentábamos con Gon Curiel. ¿Te vas a poner a hablar mal de esa persona? ¿O vas a buscar los defectos de esa persona para sentirte un poquito bien contigo mismo? En vez de invertir tu tiempo en hacer algo que te haga sentir bien contigo mismo. O hacer el bien, ¿no? O hacer el bien, güey. Estás perdiendo tiempo en hacer el mal cuando probablemente la respuesta más inmediata era hacer el bien. Y no vas a ganar absolutamente nada. Exacto. Cuando termines de tirarme mierda a alguien, de hacerlo cagada, etcétera, una vez que concluyas, vas a estar en exactamente la misma posición en la que estabas. En vez de haber invertido ese tiempo en ti o en la gente que está a tu alrededor para lo que acabo de mencionar que es el legado que dejó este diseñador. Que qué cabrón que estemos hablando así de un diseñador de ropa, ¿no? Parece que te estuviera yo hablando de un pinche filántropo, pero me sorprendió la cantidad de mensajes de agradecimiento que tenían esa constancia. Siempre fue positivo. Siempre me quiso alegrar. Siempre fue esa persona. Y el curio de Axel no voy a bromear con... Pues bro, sabía que se iba a morir, güey, entonces prefería echarle porras a todos. Que yo creo que también ese es también un problema, ¿no? Que ya cuando ves casi el final es cuando de repente también la gente ve lo bueno, ¿no? Sí, o sea, ya cuando estás en esas, ojalá y no sea ese el motivo. Que no sea ese tu motivo, porque justo lo que estamos diciendo es que jamás fue eso. Porque ya sin ánimo a darle más vueltas a ese tema, la tendencia de comentarios era que era así desde hace mucho tiempo. Que el vato llevaba más de una década siendo esa persona que le echaba porras a todos. Y su batalla con el cáncer empezó hace tres años. ¡Puto cáncer de mierda! ¡Ya deja de quitarnos gente, güey! Sí, sí está cabrón. ¿Qué pedo los... Lo trajo Domingo esa idea. La banda que se estaba puteando. ¿Qué pedo con los fans de Spider-Man, no? Ajá, la banda que se andaba madreando en la fila de Spider-Man. ¿Por qué no siguen su legado, no? Sí, o sea, lo que digo es como... Se agarraron a madrasos en la fila de los boletos y pues no creo que eso sea algo que le guste a Spider-Man. ¡No, Spider-Man! Yo creo que... Ajá, o sea, yo creo que él está muy decepcionado de su gente. Spider-Man está muy en contra de que haya personas provocando la violencia. De hecho, por eso ya no va a venir a Cuernavaca. ¿Ya no? Sí, güey, cancelado, Cuernavaca. ¿Y qué hablas? Sí, ya, Spider-Man dijo, Cuernavaca, no voy a ir. Pero Cuernavaca... Se portaron muy mal. ¿Saben a qué multiverso nunca voy a entrar? A Cuernavaca. Sí. Ese está el mal perro. Ese es justo el problema. Cuernavaca necesita a Spider-Man por estar separando peleas ahí. Hay un grado. Ya pautamos blanco, güey. Sí. Se arma la pelea, este, el gráfico. Se arma la pelea entre los jóvenes por los boletos de la nueva película de Spider-Man. Uno se quiso meter en la fila de venta en Boletos Plaza a veranda en Cuernavaca. También lo que yo decía es que no se pasen de verga. En Cuernavaca hay como tres cines y nada más que hacer. La neta, siempre me he burlado en mi show. La gente de Cuernavaca está celosa. Sí, tiene la eterna primavera. Un clima hermoso. Pero están celosos porque están así de ser chilangos y no lo lograron. Están a 45 minutos de toda la diversión. Entonces, cada vez que pueden... Están a un tráfico. Están a un tráfico. Están a un tráfico de la diversión. Yo a veces no puedo dimensionar cómo hay partes de la Ciudad de México que están más lejos que Cuernavaca. Estamos hablando que está fuera de la Ciudad. Porque a veces me toma más llegar a visitar a Lalo Elisarraraz a su casa que a Cuernavaca. Explícame eso. No lo entiendo. Pero lo que sí entiendo es que les hacen falta actividades. Porque honestamente a lo que va la gente a Cuernavaca es empedarse un fin de semana. No es como que... Y a ver Spider-Man. ¿Qué hay en Cuernavaca? Con todo respeto está... Las Mañanitas. Que así se llama el restaurante más mamón y famoso que está dentro de un hotel. Se llama Las Mañanitas. Las Mañanitas. Está... Está en el museo. Hay un museo. Hay un museo que... Cuando yo fui... También, pendejo yo que tomé un tour de un museo en Cuernavaca. Estaba dándonos el tour del güey. Y era tan de hueva todo lo del museo. Que de repente se inventaba cosas. Decía como de... Cuidado, ahí cae un niño. Hace dos semanas. Aquí está la famosa virgen. Pero ya se deshizo. No, hubieran visto. Era pura sangre. Era pura sangre. Cuando se azotó el niño ahí, era pura sangre. Síganme de este lado. Sí, ya. Dando datos curiosos. Pues sí, o sea, también... Cuernavaca necesita dos cosas. A Spider-Man y más cines. Más cines. El caso es que bajo ninguna circunstancia está bien agarrarse a madrazos. O sea... Es que ya se acabó. Los cavernícolas se agarran a madrazos, güey. Nosotros somos una sociedad civilizada que puede utilizar la comunicación. Que puede decir... ¡Ey, bro! No te puedes meter a la fila de Spider-Man. Soy muy fan. ¿Pero de qué es otra hacienda golpes? ¿En serio? Eso pone Spider-Man triste. Sí. Bueno, es muy triste. Se pone muy triste, güey. El video lo quería poner aquí. Me pongo millones. Simplemente lo puedo poner aquí. Me pongo niñados. Porque es demasiado violento el video. Sí. ¡Cámense! Órale, cabe aclarar que atrás se ve un Cinépolis Plus. Tiene W. Es un Cinépolis Plus. ¿Qué es eso, güey? Es como la experiencia es tan buena que tenemos que poner la onomatopeya de cuando te estás viniendo. ¡Cinépolis Plus! ¡PLUS! W. ¿Qué tan plus es que tiene W? Es más plus que el plus. Sí. Está un paso adelante, güey. Pues deberían hacer otro plus, güey. Están agarrando putas. Aparte se están peleando junto al cascanueces, güey. Hay una pinche activación ahí del cascanueces, güey. Lo más navideño. Bienvenido a la Navidad, ¿no? Bienvenido a la Navidad, güey. De tus regalos. Unos madrazos. Y también, o sea, este pinche... Órale, hay madrados adelante y atrás. Y este pinche como síndrome que... Claro que la persona que asesinó a George Floyd fue un pinche policía racista de cagada. Pero todas las personas que estaban alrededor grabando, nada más... ¿Qué hicieron? Ajá, o sea, ¿en qué momento dejas de grabar y dices, oigan, ya? Sí, esos que están gritando con el celular. ¡Ya, déjense! ¡Ya, déjense! ¡Ya, déjense! Quita tu punto celular de tu mano y separa a las personas. Y separa a los tantitos. Yo sí me he metido a separar. A veces te puede tocar un cachón, pero te va a tocar ligero. Yo una vez, mientras separaba... ¿Te acuerdas? Mientras separaba una pelea en un festival... Sí. Estaba Risa del Wootan Clan. No es común que vengan miembros del Wootan Clan. Sí, estaba Risa del Wootan Clan, quien aparte les acuerda a decir que es una... O sea... Imagínense el neurodizánimo que va a hacer cuando se muera Risa. Sí. ¡Hold my café! Ay, no. Paul Banks. Estaba Risa tocando con Paul Banks, un grupo que se llama Banks and Stills, que me fascina porque es como escuchar a Interpol con el Wootan Clan. Yo feliz de la vida. Y se empiezan a pelear frente a Risa. Un hombre que medita. Estabas muy preocupado, güey. Yo estaba muy preocupado porque decía... Risa se va a espantar y cuando le pregunten... Oye, ¿qué tal México? Había banda vergueándose mientras estaba yo intentando hacer mi arte. Me acuerdo que Ricardo gritaba... ¡Por eso Risa no viene! ¡Güey! ¡Cállense! Nos ha venido el Wootan Clan una vez, vino todo incompleto y ahí fue el regreso de Risa. Entonces yo estaba separando a las personas. Les decía... ¡Ya! ¡Ya! Estamos en un... Es que no me hace sentido que en lugares como estos haya violencia. Te estás formando para entretenimiento, güey. Sí. Pagaste por... Pagaste por irte a entretener. Por entrar a agarrarte. Y ahora por X, oye... A ver, ¿qué te puede pasar en un festival? Ok. En una fila le dices no te metas, por favor, no te metas. Oigan, personal de cine publicista, sujetos se están metiendo y nosotros llevamos 48 horas aquí formados. Sujetos de conciertos... A ver, te van a tirar chela. Te van a pisar. Probablemente algún borracho empuje a tu novia o a la persona con la que vas a propósito o sin querer. Ya sabes, o sea, te estás metiendo en un conglomerado de muchas personas. Cuando se juntan masas, históricamente hay caos. Voy a hacer un ejemplo muy burdo, pero ¿qué tal que te digo? Tengo a 100 estadounidenses. Algunos de ellos probablemente sean de ultraderecha, crean que la tierra es plana y sean neonazis. Si te junto a 600 estadounidenses, probable ese número aumente. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Entre más personas haya, más promedio de gente de la verga hay. Ahí les voy a traer mis famosísimas neurosis. De repente yo estoy en lugares públicos muy grandes y pienso, ¿alguien aquí ha matado a alguien? Seguramente. Sí, ¿por accidente o no? No, o sea, la mucha gente es que estés como en el metro lleno, en un aeropuerto, en un concierto. O sea, voltea a ver un concierto mientras esté tocando The Cure, si quieres, lo que sea, güey. Voltea atrás, güey, y vas a decir, al menos aquí una persona. Aquí hay un asesino. Aquí hay una persona que ha matado a una persona o dos. Sí, o dos. Entre más gente haya, más gente de la verga va a haber. Ejemplo, Astroworld. Ejemplo, Woodstock 99. Ejemplo, las personas que se estaban madreando durante el performance de Banks and Stills. Ejemplo, una película que conmocionó a los fans de Spider-Man. De entrada, Spider-Man es como el superhéroe más querido en la historia, por lo que sé, junto con Batman. Habrá gente que venga a mentar la madre. Yo no sé mucho, pero eso sí me lo había dicho Franevia. Ajá, que Spider-Man es adorable porque se identifica mucho. La gente se identifica con Spider-Man porque es... Es domingo. Es como nosotros, güey. Ahorita es domingo así. Y tapa la cámara. Pero Spider-Man es como chavo. Era un periodista. Es clase media. Toma fotos. Reparte pizzas. Se toma fotos de sí mismo. Quiere él bien. ¿Cómo? Súper geek. Súper geek el vato. Tiene un crush. El crush no la pela. La pela cuando es Spider-Man. Sí, obviamente más fans se van a identificar. Recuerdo cuando fui a ver Avengers y salía que Spider-Man sacaba el traje de Iron Man, como una combinación. El cine se volvió loco. O sea, yo estaba en mi butaca así. Y yo, ah, qué cagado. Y el cine le hizo... Y empezaron a aplaudir. Empezaron a aplaudir. Y empezaron una serie de eyaculaciones. Por todo el lado. No, eran telarañas. No, eran telarañas. Era la banda llevando sus telarañas, güey. El gif te lo tenías. No, no, cada gif. Y... Entonces, obviamente, cuando... Si sumas masas va a haber gente de la chingada. Sí, simplemente lo que hizo Mingo. Ojalá hubiera estado ahí Spider-Man. O seguridad. Sinépolis plus madrazos. El viejito que te dice, no puede correr en el centro comercial. Sí, sí, sí. Te pudo alcanzar, pero no es capaz de alcanzar putazos de un minuto. Sí, sí, un minuto es un chingo. Y ya están empezados los madrazos cuando empiece el video. O sea, ya... Guau, güey. Que te den dos minutos de karate. Creo que nunca me han golpeado tanto en la vida, güey. Es un... Te digo que hay furia ahí. ¿Cuánto dura un round de la... De la UFC? Un round. Tres minutos, sí, ¿no? Yo también no sabía si tres o cuatro. Tres. Tres minutos. En tres minutos, pues, eso es ser un cabrón. No, aparte el vato sí está muy... O sea, a mí me impresiona lo enojado que está. O sea, sí es algo que le importa mucho. Sí... Sí siento que el que le está pegando está viendo rojo. Él no sabe... O... Se lo sobrepasó. O vela después. Tal vez. Ajá. O sea, yo también pensé eso. Te estaba platicando que estaba viendo Crashing en HBO, que es de un stand-upero. Y de repente un vato se pira en un programa, se supone que es el animador del programa, entre cortes. Y se pira y se pone a decirle al público, están todos de la chingada, güey. Se forman dos días antes por un teléfono que pueden tener dos días después, pero tienen la urgencia de tenerlo todo en el momento. Y que además les repartan chocolates, güey. Y chingan a su madre todos. Y renuncia y es un momento dramático cagado. Pero... Como... No mames. O sea, entiendo, entiendo el fanatismo, loco. Créanme que sí he hecho... ¿Qué es lo más loco que has hecho, viejo? O sea, por perseguir músicos, artistas. No, has hecho locuras. Pero jamás incluyendo violencia. Jamás que incluyan violencia. O jamás que incluyan formarse mucho tiempo. Va a haber un release de los no sé qué. O sea, 24 horas antes te tienes que ir a registrar. Bueno, solamente... Mejor leo un poquito de la historia de MTV. Bueno, si has estado en una computadora pegado para el momento de entrar a comprar boleto. Sí. Para un concierto. Tú lo sabes. Yo sí he hecho muchas locuras. Porque ayer lo platicaba con Mariano. Si un día descubres cómo ahorrar con lo que trabajas para lo que más te gusta. Y te pones a invertir tu tiempo. No colocando como tu único sueño eso. O sea, no diciendo, yo nada más trabajo por esto. Sino diciendo, canta mi trabajo, pero mi esfuerzo lo estoy colocando para poder apoquinar muy de poquis. Muy de poquis. Y poder lograr cosas. O sea, si yo sí recuerdo de repente echarme dietas de papitas con tal de poder ahorrar para hacer cosas. Sí, sí, sí. O hasta salir con tu novia, ¿no? Dices, ah, el esfuercito de la semana. Entonces... Y pues no gastabas, viejo. Ese tipo de esfuercitos, sí. O sea, sí recuerdo igual pasar noches como velando, pensando cómo podría alcanzar boletos para ese concierto. Ehm, ¿qué más he hecho? Pues he llegado como... Lo más cabrón, como cuatro horas antes de un concierto a esperar al grupo para estar hasta adelante. Y pues tú me has visto, he perseguido grupos por... Sí. Por varios lados. Por varios lados. Sí, sí, sí. Sí, sí lo sé. Sí los he perseguido. Pero nunca a Cuernavaca. Pero nunca a Cuernavaca y nunca me voy a ganar... Créeme que jamás... Una vez Caño West iba a estar en Nueva York en un festival y el festival se canceló porque iba a llover. ¡Y no llovió! Y entonces acababa de sacar un sencillo con Travis Scott, con Quavo, etc. Y empezaron a insinuar que con tu pase del festival podías ir a verlo a un venue. Entonces nos empezamos a juntar personas ahí. De a poquito a poquito nos empezamos a poquinar. Y hubo un momento en el que había demasiada gente. Y hubo un momento en el que empecé a sudar porque nos estábamos empujando. Y dije, si así está esto afuera y no he entrado, adentro va a ser un caos. Me voy a ir de aquí. Y entre empujones salí de la gente y después vi en las noticias que fue un caos. Que había gente parada en patrullas, que lo que sea, y que el concierto no se hizo. O sea, qué bueno que corriste, ¿no? Deja tú, qué bueno que corrí. Y supe cuándo retirarme de la situación con todo y que amo a Caño West. Y que había viajado específicamente con mi corazón roto. Dije, esto ya es demasiado. Vámonos de aquí. Hay que saber cuándo retirarse. Y aunque sea uno joven y desmadroso y todo, también hay un momento que se llama dignidad. Y lo hemos dicho incluso en relaciones, güey. Cuando tu moral, tu dignidad se ve quebrada. En cualquier relación, en una laboral, en una personal, en una familiar, en una amistad. Cuando se ve tu moral y tu dignidad quebradas por estar accediendo a alguien. Observa eso y huye. Es difícil regresarlo. Es difícil echar ese compás de vuelta, pero se puede hacer. Definitivamente se puede hacer. Puedes aventar ese compás de vuelta y poder darle vuelta a una relación en la que posiblemente esté siendo lo que se conoce como The Underdog. Y como dice el profe Fernández, está el dominador. Quienes no sepan lo que es, están siendo dominados. Está bien ceder, y lo hemos dicho aquí de 100-100, pero cuando tu dignidad se vea quebrada, ahí es cuando tienes que decir... Cuando ya no está cómodo, ¿no? O sea, te puedes dar cuenta. Hay veces que no te das cuenta, y eso es lo más cabrón. Entonces, necesitas hurgar bien y decir en qué posición se está encontrando y cómo me debo respetar completamente a mí mismo. Necesitas hacer como un análisis de eso. Originalmente no te vas a dar cuenta. Por eso te digo que te lo cuestiones. ¿Dónde se encuentra tu moral y dónde se encuentra tu dignidad en cualquier tipo de relación que tengas? Y si está torcida, intenta corregirlo. Y si es ya una... Ya está como torcida rota, es cuando te digo huyas. O sea, como va a ser una persona tóxica que te esté haciendo daño. Y lo digo porque ya estaba en esa situación. Ten cuidado de no moverse, ¿no? Hay que saber moverse, evolucionar o simplemente hablar las cosas y ya. Vamos a ver un ligero corte. ¿Hablamos de lo de Belinda? ¿Sí? Sí. ¿Estás cansado de que tus papás te digan que eres un donadie? Pues ve ahora y róbales la tarjeta de crédito. Porque por 250 dólares puedes tener crédito como productor de Neurosis y Ánimo. Episodios completos y antes de que salgan. ¿Quieres irte más lejos? Por 6 dólares puedes tener episodios de ñam ñam extendido más lo mencionado anteriormente. Guau, ñam ñam extendido. ¿Qué se ve? ¿Qué se dirán mientras se está comiendo? Es el ñam ñam que no conocen todos. Socio, socio, porque estamos en una época de ser inclusivos. Por 11 dólares tienes acceso a todo lo anterior mencionado que es crédito como productor. Episodios completos, episodios antes, ñam ñam extendido, ñam ñam antes, meet and greet, live mensual, descuentos en merch. ¿Qué más quieres? ¿Que te manden un pedazo de mis uñas cada mes? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Descuento en merch es permanente además. Porque siempre estamos sacando merch como estas que se acabaron rapidísimo. Siempre se nos ocurren ideas loquísimas. Sí, somos los jefes. Ánimo, una y otra vez. ¿Por qué no todo se va a acabar? Es sabido que Belinda rompe manzanas con la frente. Sí. Es sabido. Y el otro día está con una persona que como Domingo, tú no lo sabías, ¿verdad? No, yo me he contado. Como Domingo no lo sabía. Entonces, se lo quise enseñar. Guau, el contenido que hay de Belinda en internet. De entrada, lo que yo encontré, y si ustedes ven más, por favor avísenme. Tiene cuatro videos en los que rompe manzanas con la cabeza. En situaciones diferentes. En situaciones distintas. En diferente llamado. En ese programa que tenía Pepillo y Gel, que era como... ¿La oreja o qué? No, no, no. Estaba como en backstage todo el tiempo chingando gente. ¿Cuándo? Ah, decía. ¿Cuándo no, güey? Como un ñam ñam, pero sin comida. Ok. Bueno, la está entrevistando. Imagínate, el titular de abajo es Belinda parte una manzana con su cabeza. O sea, primero está hablando de su primer amor, de repente un corte, y es Belinda destruyendo con la frente una manzana. ¿Cuándo se descubrió que lo podía hacer, güey? ¿Y qué tiene en el cráneo, Belinda? En el kinder, güey, como no le gustaba morderla, la hacían cuatro, ¿no? Cáles de borrita, ¿no? Dale. Derecho de admisión se llamaba esta chingadera. Luego está en hoy, y le dicen como... Oye, Belinda, tú una vez con Pepillo. A ver, como aquí. A ver, no, pero tienes que romperla. A ver, concéntrate. Oye, pero él ya está tonto, va a quedar más. Es la primera vez que Raúl Araiza me hace reír. Es el burro Barranquin el que se ve sea la manzana. Y dice, oye, este güey ya está tonto. Se va a quedar más. Que sí es cierto. Te conté que alguien está en una producción con el burro Barranquin y me platicaba que se le olvidaban bien, cabrón, sus líneas. Que no se podían ir del set porque al burro Barranquin se le olvidaban sus líneas. Se le olvidaban sus líneas. Aparte es de las pocas cosas que te pide un director. No que te pide, que es el deber ser. Llega con tus líneas aprendidas. Nada más. Y este güey. A ver, rápido. 30 segundos. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Qué fuerte! A ver, Belinda. 30 segundos. ¡Venga! 30 segundos. Todavía le dice la gali. Güey, no necesita 30 segundos, güey. Porque lo hace con cinco golpes. Son como cinco segundos lo que necesita. Como cinco segundos lo que necesita Belinda para romper una manzana con la frente. Entonces, luego viese y luego me di cuenta que hay otro, güey. Todavía hay otro en el que... ¿Dónde fue el otro? Es el segundo. O sea, el primero es con Pepillo. El segundo fue en hoy. Y este es con... Me parece que le están haciendo un truco de magia. Creo que es Chris Año. Chris Año le está haciendo un truco de magia. Ella contestó como... Ah, pero mira esto. ¡Abre esa manzana! ¡Es Belinda, güey! Y ella, o sea, ganando como siempre, pero no se te olvide. Ella dijo, ¿podrías hacer algo con una apple? Así que voy a intentar usar mi mente para romper esta apple en dos piezas. Si solo lo enfocas. Pero antes de lo que lo hago, ¿puedes verla? ¿Es una apple real? Todo es fair. ¿Es fair? Y dice, sí, 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 es una manzana real. Estoy checando que es una manzana real. Ok, good. Ahora voy a comenzar con mi truco. Y en eso Belinda dice... ¡Chinga tu madre! ¿Qué? ¡Esto es increíble! O sea... ¡Que me encanta! ¡Guau! ¿Cómo funciona su cabeza, güey? O sea, ¿en qué momento agarra y dice... Yo creo que... Chris Año llegó y dijo, están prohibidas las manzanas de la casa. Al contrario, yo tendría manzanas... No, imagínate. Yo tendría manzanas todo el tiempo en la casa. O changuitos, güey, para que se las coman. Para que Belinda estuviera... ¡Guau, güey! Buscas videos de Belinda y te sale Belinda anunciando productos en los mismos videos de Belinda, güey. Eso es ganar como al astro siempre. ¡Ay, cabrón! No, pues con razón se la tatúan. A ver, ¿cuál es el cuarto? Lo estoy buscando. El truco está en comprar una manzana más... Que no sea Washington. La más mayorgada. Que no sea Washington. Que no sea Washington. Yo no veo aquí ningún truco, güey. Yo lo que estoy viendo es que rompe cualquier tipo de manzana. O sea, eso es lo que hace, güey. Y luego ya como que hay muchos videos de... O sea, imagínate que te dé un cabezazo. De Belinda interesantes. Por ejemplo... Un cabezazo sí te abre el... Así el pongo. Por ejemplo... Te vemos que te digo súper bien en España. Ya me supe muchos chismes ahorita que llegué que tu abuelito es francés. Tu abuelita es español, tu mamá es español, tu papá es francés. ¿Y hablas qué hablas? Pues inglés, español y un poquito de francés. Y oaxaqueño también algunas palabras. Oaxaqueño. ¿Y por qué oaxaqueño? Oaxaqueño. Tú hablas... Ahora que fuimos a Oaxaca, había que hablar... Yo hablo oaxaqueño, ¿no, güey? ¿Cuál es el oaxaqueño, güey? No sé, güey. Y también encontré este. Belinda se la pasa bien. Belinda es como AMLO. Se divierte, aunque a mucha gente le esté molestando cómo se la pasa. Seguramente AMLO también habla oaxaqueño. Y ese vato rompe pelotas, bolas de béisbol. Uy, bats. Quería compartirlo porque me llamó la atención eso. Hay gente que no sabía esto, como Domingo, y me llamó la atención que... Me equivoqué, no son cuatro archivos, son tres archivos de Belinda rompiendo manzanas con la frente. Uno más de los necesarios, diría yo. Pero qué padre. Y ya hay challenge también, Belinda challenge, rompiendo manzanas con la cabeza. No planeé hacerlo aquí porque, como le dijo Raúl a esa burro bananquín, yo ya estoy muy estúpido. Yo ya estoy muy tonto como para andarme rompiendo manzanas en la cabeza. No puedo, ya perdí. Ya perdí. Sí, y aparte ya me conozco cuando me lastimo. Soy un duelo más de lo que me duele a mí cuando algo me duele. ¡Ay! No pude dormir bien por el dolor de frente. Soy esa persona. Me duele mi pómula porque no me pegué bien en la frente. Me lo metí en la nariz y me volví a desviar el tabique por tercera vez. De verdad sí tengo una sensación como de, o sea, ¿sabes quién no la tiene? Belinda. No le importa, güey. Ay, esa triunfando en Hollywood, ¿no? Dándote besos con John Hamm en Baby Driver. ¿Sabes qué no puedes hacer? No sé cómo lo descubrió. Famoso por manzanas, Steve Jobs por la manzana. El señor Washington. Y Belinda, el señor Washington, la manzana de Washington. Y Belinda por reventárselas en la frente. ¿Sabes por qué le va tan bien a Belinda? Porque ella no pierde el tiempo cortando sus manzanas. Sí. Y ella tiene ahí, al menos, está en un bufete. Vas tú y la lavas, y ahí está. Sí, es un purecito, güey. Ahorita te armo un purecito. Un purecito. Me va a requerir un poquito más de golpe. Ahora sí, ponme el tope. Abre la boca, abre la boca, abre la boca, abre la boca, abre la boca. Eso. Guácala. Ay, güey, lo dijimos en el teaser. Qué vergas es neurosis y ánimo, güey. Qué carajos es esto. Hace rato estábamos dando consejos de vida, inspirados en un diseñador de modas. Y ahorita estábamos hablando de Belinda estirándose manzanas en la frente y cantando frijolero. Oye, la neta, güey. Está bien cagado, güey. La neta, güey. Es un superpoder, güey. La verdad, me hace muy feliz hacer esto. Es un verdadero placer para mí hacer neurosis y ánimo. Me encanta estar aquí, me encanta estar con mis amigos. Me divierto muchísimo. Y aquí vamos a estar un rato. El otro día nos felicitaron. Una persona a la que amigamos mucho. Y dijimos, ok, continuaremos con nuestra labor. Porque saben que es una labor que inició por mí. Porque no tenía shows y extrañaba hablar en público. Pero ahora es para ustedes. La verdad, nos divertimos mucho haciéndola. Y nos alegra saber que a ustedes igual les divierte poder compartirlo, verlo, escucharlo, lo que sea que hagan. ¿Y qué? ¿Regalitos gorra? Sí. Regalitos gorra. Los cinco comentarios más creativos. Que sea un texto de qué. Menos de 100 palabras. Para que no se anden pasando de verga, ¿no? Menos de 50 palabras. De una manera creativa. ¿Por qué se merecen su gorra de neurosis y ánimo? Y ahí se la van a llevar. Y si llegaron a este punto del episodio, es porque realmente son fans. Entonces esa es otra parte que se merecen. Entonces ahí van a saber quién. Ay, porque ¿cómo que hubo dinámica? No lo dije. Si lo estás escuchando en una de nuestras plataformas de audio, que disculpamos la demora en haber regresado a ellas, pero ya estamos. Si lo estás escuchando en una de nuestras plataformas de audio, corre al YouTube y ahí comenta el motivo por el cual también es una de las cinco gorras que vamos a estar dando de neurosis. Y ánimo, voy a llamarlas colaboración Carlos Lang, porque honestamente fue su idea. Y ya, a mí se me ocurrió esta parte de aquí. Por cierto, hay que traer al Carlos Lang. Igual avienten a quién quieren ver por aquí en los invitados. ¿Saben que es gente con la que nos gusta echar cotorreo y desmadre? ¿A quién creen que aquí, tiene que estar para echar un buen cotorreo, no? O repetir, porque saben que acá, como el pinche Joe Rogan, podemos repetir invitado cada que se nos dé la chingada gana. Pues, bueno, gracias, nos vamos. La banda de Patreon todavía le toca. Uy, traemos chisme. Traemos chisme, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a chismear a Patreon nomás. Entonces nos despedimos, gracias por aventar su comentario, escucharnos, aviéntense un likecillo por ahí. Y no se olviden de la banda, Domingo, güey. Ando rompiendo manzanas con la frente, viejo. No, si digo tu frase te enojas. Regresa acá, viejo. No se olviden de la banda y no se olviden de las fechas, que son ya las últimas del año. Y el próximo año estaremos tureando mi nuevo show, Falacia. Entonces estén atentos. Vamos a ir a Latinoamérica y vamos a procurar correr toda la maldita República Mexicana. Bye. Vámonos a... Fucking... Later. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Una y otra vez ¿Por qué no todo se va a acabar? ¡Ánimo! ¡Volvamos a empezar! ¡Volvamos! ¡Volvamos! ¡Volvamos!